Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el viernes 14 de diciembre. Estamos listos para discutir sobre los hechos más relevantes de la semana. Le voy a dar primero la bienvenida a Claudia Méndez Arreza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Paola Hurtado. Hola, buena noche. Y a Pedro Trujillo. A dos meses del Día del Caribe. A Jesús María. Hay que ir proyectándose a futuro. Por favor, Pedro. Es que es presente que uno lo vive. Estás a diez días del 24 de diciembre. Pero eso ya está ahí. Hay que tener visión de largo plazo, hombre. Este es un viernes de gran cantidad de convivios. ¿Alguien tiene un convivio esta noche? Yo no. ¿No? Yo creo que los voy a sufrir, pero... Claudia tiene varios convivios esta noche. Se tiene que dividir. Se tiene que dividir. Bueno, señal de que es afortunada y todo el mundo la reclama. Miren pues. Qué bueno. No como a ti y a mí, que no. Que no, que no tengo ningún convivio. ¿Tiene planes más interesantes? Sí, yo tengo un plan interesante. Yo voy a ver algo que nos siga. Y yo estoy a punto de unirme a ese plan, pero... Muy bien. ¿Qué les parece si arrancamos? Ya con la discusión y sin ningún comentario. ¿Qué les parece si arrancamos ya con la discusión de los hechos más relevantes de esta semana? Y vamos a empezar con el que... Esto es mi juicio. Ustedes podrán llevármela contrario o no. Me parece que es el más determinante, no solo de la semana, sino probablemente incluso de todo el año. Señores, el hecho de que haya sido capturado Howard Sur en Honduras por autoridades antinarcóticos hondureñas y estadounidenses, junto con un exdiputado guatemalteco que es un tocayo mío, Juan Luis González, el fue diputado por el Frente Republicano guatemalteco. Ambos fueron detenidos en un operativo que se realizó en unas instalaciones en donde se cree que se embodega y empaca droga, que luego se envía rumbo a Estados Unidos. El señor Howard Sur es uno de los fundadores, según ha revelado el diario del periódico, de la empresa AeroCentro. AeroCentro es la empresa a la que el gobierno de la república, en concreto la presidencia de la república, le ha contratado más horas de vuelo a lo largo de todo este año para transportar tanto al presidente Otto Pérez Molina como a la vicepresidente Roxana Valdetti. El señor Sur es uno de los fundadores. El señor Sur fue además contratado por la Dirección de Aeronáutica Civil por aproximadamente ocho meses, aunque luego fue rescindido su contrato. El señor Sur, por supuesto, tiene una relación directa con el señor Guillermo Lozano, quien es quien manda adentro de esa empresa AeroCentro. Hay una nave de AeroCentro que ha sido detenida también momentáneamente en Honduras por habersele encontrado trazas de drogas en su interior. Miren, la misma empresa que transporta al presidente y a la vicepresidenta, pero vayan más allá, es que este señor Lozano es uno de los grandes financiistas de la campaña del presidente Otto Pérez Molina, donando horas de vuelo para el presidente y para la vicepresidenta en todos sus recorridos por el territorio nacional para conseguir votos. Y luego el gobierno, al ganar, premia de alguna manera, no sólo con contratos para transportar ya al presidente y a la vicepresidenta, sino además coloca en una institución nacional como la Dirección de Aeronáutica Civil. Piensen ustedes lo que para los narcotraficantes será de útil tener una posición en Aeronáutica Civil a uno de sus miembros, a uno de sus integrantes. Es que esto es grave. Esto en cualquier país del mundo, esto sería una discusión gigantesca. Y por decir cualquier país del mundo, menciono a la vecina Colombia. A México, a Colombia, se imaginan a Juan Manuel Santos viajando en aeronaves donde también... A Laura Chinchilla. Yo me quiero referir a lo único que decías, y es justamente eso. Se imaginan, digamos, a personas que son acusadas de narcotráfico, aún hace falta que se pruebe esa acusación, pero son acusadas de narcotráfico en posiciones estratégicas. Esto ha sucedido en otros países, precisamente en Colombia y en México, y el mejor ejemplo es la familia Michoacán. En eso me hace pensar cuando tú hablas de esa manera, y el titular de tu excelente columna de este día, Narcos en la Casa. ¿Qué sucedió con la familia Michoacán? Durante cuatro o seis años, sus líderes adoptaron un discurso completamente anti-Estado. Un discurso en el cual, muy populistas, ellos se declaraban completamente en una guerra verbal, pero también física y material en contra del Estado. Pero alguien les dijo que el Estado servía, y servía de mucho, y es precisamente lo que tú dices. Y entonces ellos llegaron y empezaron a ocupar espacios tan estratégicos como dirigir el control aéreo. Es que es como darles un juguete y cancha abierta. Hace falta que todas esas acusaciones se prueben. Pero lo que me hace pensar es justamente eso, que nada sucede por casualidad. Llegaron a esa posición siguiendo un plan premeditado. Y queda muy mal el gobierno, no sabemos si es por ineptitud o por demasiada astucia, que la inteligencia del Estado, que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, no puede haber hecho una indagación de los negocios del señor Sur, que es socio del señor Lozano, que tenían ya una investigación en Honduras por este tipo de trasiego de drogas, queda bastante evidente de que ahí hay o una incompetencia o demasiada astucia. Y por otro lado, ya es hora de que el gobierno se plantee y el país le exija un medio de transporte público donde el presidente deje de estar comprometiéndose con financiistas y estar dándole contratos a empresas interesadas o grupos interesados en transportarlo a cambio de grandes avores que resultan mucho más caros que pagar vuelos aéreos. Entonces, en el gobierno pasado, se recuerdan cuando Tom se estaba pidiendo que declararan un punto de Izabal, que es área protegida para explotar el gas licuado. Y ahí andaba prestándole su avión a Álvaro Colón. Y ahí andaba prestándole su avión. Ahora lo que vemos es peor todavía, porque tiene una empresa que está moviendo droga en un viaje y moviendo al presidente en el de regreso. Excelente punto también el de Paola, porque hace, digamos, hincapié en que el problema no es de Otto Pérez Molina ni de Álvaro Colón. El problema es de un sistema. Mira, esto es, teníamos la reina del sur y ya tenemos el rey del sur, ¿no? En todos los países del mundo, las empresas que contratan con los estados requieren de un plus de fiscalización. Y si no, no lo dejan. Por ejemplo, una empresa que quiere hacer algo para el estado requiere un montón de normas. Tener sus pagos al día, no haber tenido nunca una acusación fiscal, que sus gerentes sean públicos. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se solate cualquier evento que no sea. Eso es lo que habría que hacer, para que los políticos no tienen ninguna intención, porque evidentemente todos estos marrulleros saldrían. Dos, esto se sabe. Vamos a ver. Entonces, si en este país se sabe todo, se sabe, hoy no, hasta que hoy actúa el Buki, se sabe todo, todo, se sabe todo. Y si no se sabe, el que está al frente de quien lo debería saber, que son los servicios de inteligencia, se les cesa, se les expulsa por inútil, por no haber sido capaz de prever escenarios que ponen en peligro la vida del presidente que él tiene la obligación de proteger. Entonces, lo que pasa es que esto no podemos pensar que es que no lo sabían. Yo iba a decir eso, es muy ingenuo de tu parte, que es que no lo sabían. Esto se sabe y lo consiente. Entonces, si la prensa no lo saca, o los hondureños no lo detienen, porque esto es una labor de los hondureños, entonces se sigue haciendo como otras cosas. Ahora, lo tercero, esto pone de manifiesto la necesidad de la ley de servicio civil para que el director de aeronáutica sea una carrera, si se permite la expresión, y no un puesto de designación para evitar los mafios. Y lo cuarto y último, es que esto es parte del botín que existe en el país, los fertilizantes, los buses y las ONGs estas que le dan... La dirección de aeronáutica. La dirección de aeronáutica. La secuencia radioeléctrica. La FONAMPAC. Bueno, es que esto se sabe, pero... Estos ministerios... Pero, concluyo. No hay ninguna voluntad en los políticos de hacerlo, porque, vamos a ver si queda claro, los políticos viven de esta suciedad. Muy bien, ahora te digo, partiendo de ese último punto...